Vamos precisamente a iniciar el desarrollo de las noticias con el caso de un hombre apresado luego que el cuerpo de su madre fue encontrado en estado de descomposición en la vivienda donde convivían. De acuerdo a versiones, el hombre había comprado fundas de hielo en varias ocasiones. Junior Trinidad estuvo en el lugar y nos ofrece los detalles. Muy buenas noches, Junior. Gracias, Elianta. Buenas noches. Rafael de Jesús Acosta, de 60 años, se encuentra detenido luego de que supuestamente permaneciera tres días junto al cuerpo de su madre, Daisy Dilenia Matos, de 87 años de edad, en el interior de su vivienda. Así lo informó el vocero de la policía, Coronel Diego Pesqueira. Tenemos bajo investigación a un hijo de esta, de unos 60 años, para fines de investigación. Estamos a la espera, reiteramos, para poder dar un informe ya acabado del caso. El hombre no la dejaba salir de ahí. A veces se escuchaba dándole golpe a ella. Y uno llamaba a la policía y no se paraba. Vecinos residentes en las inmediaciones de la vivienda ubicada en frente de las ruinas San Francisco de Asís indicaron que el hijo de la señora acudió en varias ocasiones a comprar hielo. Supuestamente los vecinos decían que él compraba hielo y le ponía. Tenía mucho tiempo de que muerta ahí. También que ella se fue, se fue con algún familiar o algo. Yo nunca me imaginé algo así, en verdad. Aparentemente el señor tiene trastornos mentales. El hijo supuestamente tiene que fue loco, pues es loco. Ahora las autoridades están a la espera de una autopsia para ver las causas de la muerte de la señora, ya que debido al estado de descomposición era imposible notar si tenía signos de violencia. De mi parte es todo Elianda. Retorno contigo al set de noticias.